La Alianza Cívica repudió el hecho de que se mantenga el acoso policial en la Iglesia San Miguel de Masaya, en donde permanecen 13 personas en huelga de hambre demandando la libertad de los presos políticos. Nosotros tenemos 17 meses de estar trabajando en la liberación de presos políticos. Ha sido parte del trabajo de la Alianza Cívica. Tenemos una comisión de verificación y seguridad que ha trabajado, tenemos la experiencia, estamos movilizando, obviamente estas son gestiones que se están haciendo al más alto nivel, tenemos que tomar en cuenta que esta es una situación en la cual está involucrada la Iglesia por estar estas personas en un templo, así que estamos haciendo todas las gestiones que en su momento vamos a dar a conocer, pero estamos trabajando para que esta situación pueda resolverse y que pueda la gente salir en libertad. Nosotros hemos precisamente, parte de algunos miembros de la Alianza, estuvieron anoche y no cayeron presos por circunstancias del destino, pero la Alianza Cívica, particularmente el movimiento estudiantil, estuvo presente ayer en Masaya, hay que tomar en cuenta que esta fue una actividad que se organizó al calor de la necesidad que había de llevar víveres a ellos y que esto llevó a que fuera un grupo de la Alianza junto con la Unidad Nacional Azul y Blanco, evidentemente. ¿Han tenido comunicación con la Comisión Especial de la OEA? ¿Qué han dicho? Efectivamente se venció el plazo, pero tenemos que tomar en cuenta que el efecto de Bolivia jugó un papel muy importante, entonces el Consejo Permanente ha estado concentrado en el tema de Bolivia, tenemos información de que el informe está prácticamente listo, pero las deliberaciones de Bolivia atrasaron un poco la publicación de este informe, que probablemente va a ser, si no, al inicio de la próxima semana o a mediados, pero lo que tenemos información es que ya el informe está listo. Juan Sebastián Chamorro también dijo que el reciente discurso del presidente Daniel Ortega es desafortunado y es una muestra más de intolerancia. Él mismo se desacredita que un presidente, aunque cuestionamos cómo llegó a la presidencia, cuestione, ¿verdad?, que este poder pueda ser obtenido por la fuerza de las armas. ¿Qué tipo de poder se está hablando? Es realmente una muestra más de la intolerancia, del mensaje de odio, de intolerancia que está haciendo este régimen con la sociedad nicaragüense. Cuando una persona en esa posición dice cosas de esa naturaleza, como también lo han hecho su hijo, amenazando de muerte, son situaciones sumamente serias que nosotros repudiamos con toda la energía posible porque no es tolerable que autoridades, por muy fraudulentas que hayan sido las razones por las que llegaron a ese poder, amenacen con balas a personas que simplemente piensan diferente a ellos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.